Voy a cantar una canción, me llamo Hilary Miguelina. Mami me tuvo nueve meses en la barriga. Entonces, me llamo Hilary Miguelina. Voy a cantar esta canción para las madres. En el cielo hay sol, en la tierra flores hay, en el mar hay sirenitas y en mi casa, mi linda mamá. Un beso, un beso yo te quiero dar. ¿Dónde está mamita linda? ¿Dónde está mamita linda de hoy? Quiero cerrar. ¿Dónde está mamita linda? ¿Dónde está mamita linda de hoy? Yo quiero dar un beso, sí, 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 guardarte mi corazón y todo mi amor. Quiero darte un beso, sí, 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 guardarte mi corazón y todo mi amor.